Muy buenas tardes, querida audiencia de Fútbol de Radio. Bienvenidos un día más a vuestro programa, nuestro programa, el de todos. Y es verdad que a veces es previsible todo lo que rodea al fútbol en este país. Solo hay que escuchar las preguntas y las respuestas que van a poder ahora mismo escuchar que han hecho esta mañana a Xavi Hernández y a Carlo Ancelotti. Es la misma. Si hay un cambio de ciclo ganador en el fútbol español. Si el Real Madrid está dejando su lugar al FC Barcelona, a raíz del último clásico y lo que fue el primer título de esta temporada, no de este año, la Supercopa de España. Vamos a escuchar primero la respuesta de Xavi Hernández. Nosotros intentamos empezar de alguna manera una era ganadora. Hemos ganado un título, eso es importantísimo para el club. Ya he dicho, nos da tranquilidad, nos da moral, nos da confianza. Ahora, jugadores, imagino, por la experiencia que tengo en el club, que se liberarán un poquito más y podrán rendir mejor, pues mantener este nivel. A partir de ahí los demás equipos no nos preocupan. Y ahora la respuesta de Carlo Ancelotti. Esto es un equipo joven, porque todos hablan de Modric, de Kroos y de Benzema. Tenemos también que hablar de los jóvenes que se han incorporado el año pasado. Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Militao. Más que la fin, yo pensaría que está empezando. Es un momento de transición desde una época... Desde una época, decía Ancelotti, muy buena, a otra, que veremos cómo es la que continúa en este caso estos futbolistas jóvenes en el Real Madrid. María Trisac, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con ese pinchazo que tuvo el Real Madrid en la Liga y luego perdiendo ante el Barça, en la final de la Supercopa de España, se abrió el debate de si en el Real Madrid estaba acabando un ciclo. Y hoy nos ha sorprendido a todos Carlo Ancelotti, diciendo que realmente está empezando una nueva era. Así que la pregunta hoy para nuestros oyentes es si realmente creen que en el Real Madrid comienza una nueva era, como dice su entrenador Carlo Ancelotti. Que nos manden su respuesta al número de teléfono 693-7014-81, 693-7014-81. Y además por participar, pues tienen premios o pueden llevar un surtido ibérico, cortesía de tu jamón directo. Este programa tú lo intuías ya, Juama. Muy buenas. Muy buenas. Es que nos ha dicho eso Ancelotti, que han cambiado las cosas, que ha dicho eso. No, que está cambiando el Real Madrid, que viene de un... Pero una nueva era, vale, puedo decir eso y... Bueno, pues un blindis al sol, ¿qué es una nueva era? Bueno, pues sí, una nueva era tecnológica o no sé. Pero una cosa es una nueva era, que yo estoy de acuerdo que el fútbol ha cambiado. Otra cosa es que haya cambio de ciclo. Yo ahí no estoy de acuerdo. A mí no me parece que ganar, sinceramente te lo digo, una Supercopa de España, sea la palanca sobre la que podamos argumentar que hay un cambio de ciclo. Me parece muy poco. Si el Barça gana la Liga, pues probablemente se pueda decir que hay un cambio de ciclo. Bueno, ahora, pongámonos en el caso de que el Madrid gana la Liga. Y por estas cosas que tiene el Madrid, que a veces cuando todo el mundo está en contra, dice, pues ahora voy a hacerlo, gana otra vez la Copa Europa. ¿Supondría un cambio de ciclo el hecho de que el Barça hubiera ganado la Supercopa de España? Me parece que es muy pronto. Para mí me parece. Isidoro, San José, bienvenido un día más. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, gracias. Un placer. ¿Exageradas las preguntas a los dos entrenadores? Bueno, las preguntas no son ni exageradas ni dejan de serlo. Son preguntas y tú las respondes como quieras. Para que yo responda a esta pregunta, soy el más torpe de esta mesa, tendría que saber qué es un ciclo. ¿En qué consiste un ciclo? Una bicicleta de una sola rueda. Vale. Pepe Rero, muy buenas tardes. Entonces es que el Madrid... Es un ganador, creo que se refiere. Pero ciclo ganador, ¿durante qué? ¿Una temporada? En este caso, hablamos de dos partidos, que el Madrid no ha hecho los deberes según muchos, ¿no? Ha perdido contra el Barça una final, que eso siempre duele. Pero es un partido. Y el otro anterior es el de Liga contra Villarreal, que veremos a ver mañana lo que pasa. Pero aunque mañana pasase otra cosa en contra del Madrid, de los intereses del Madrid, no me parece que sea un ciclo. Me parece que son tres partidos, vamos a esperar a que acabe la Liga, vamos a ver cómo termina esa Liga y vamos a ver cómo empieza la siguiente, porque un ciclo no es una temporada. Vamos a decir, ¿el Madrid está cambiando esta temporada? Pues sí, yo estoy muy con Ancelotti. Efectivamente nos fijamos en los jugadores de más de 30 años, pero no nos fijamos en los otros, que son mayoría, de menos de 30. Entonces no es que esté cambiando, no es que haya un ciclo diferente, pero hay una renovación de plantilla, que eso siempre se nota. En algunos casos más que en otros. En Barcelona en este caso no lo ha notado mucho, pero vamos a ver lo que pasa. Bueno, es que en este país, no es en el resto, somos muy de intentar predecir lo que va a pasar, en vez de hablar mucho de lo que está pasando. Entonces pues ya vemos que la gráfica ahora del Madrid está para abajo, porque viene de perder ante el Villarreal y perder ante el Barça, y parece que el Barça está subiendo, pero quién sabe si las gráficas puedan cambiar radicalmente en unas semanas. Pepe, ¿tú cómo lo ves? La gráfica es un poquito más larga. Esto empezó antes del Mundial. Al margen de lo que diga el FC Barcelona, yo creo que el Madrid está en una posición óptima para autoexaminarse y darse cuenta que hay cosas que no funcionan. Darse cuenta que hay cosas que no funcionan. Que tenemos que ir al mercado y que hay que gastarse dinero, por desgracia, porque tenemos carencias. Yo sé que me va a costar aquí discutir, pero yo llevo mucho tiempo hablando del lateral derecho y otra vez voy a hablar del lateral derecho. Ya sé que las realizaciones, todo se centra en el lateral izquierdo, porque el lateral izquierdo no es de cuenca y entonces pues hay que proteger el producto nacional. Pero teniendo los jugadores que tenemos en defensa, pues es un castillo de naipes que se cae constantemente por esa posición. Yo puedo entender que era lógico, lo que no era normal es que la baja de un jugador que ahora mismo está cambiando a la Premier, como es Casemiro, pues se tenía que notar y no la notamos en un primer momento. O sea, ya eso fue algo galáctico, pero que la baja del sustituto, pues es normal que la notemos también. O sea, eso es... Pero de la misma manera que eso es normal, también hubiera sido normal presumir o predecir que el Benzema del año pasado no iba a seguir al mismo nivel ni tampoco lo iba a subir, sino que iba a bajar un poquito. Que Benzema sigue siendo un jugador absolutamente extraordinario que lleva dos partidos de un nivel muy alto, pero sin meter tres goles, que era lo que hacía antes Benzema. El año pasado tocaba un balón y la metía al jaulón por la escuadra, pues es que ese fue un Benzema extraordinario que ya no lo tenemos. No creo que el Madrid se esté hipotecando en pensar que Hendrik va a venir con 18 años, porque entonces el jardín puede ser grandísimo, porque Hendrik, que vendrá con 18 años y es un excelente jugador o parece que lo va a ser, a lo mejor, y yo lo firmo hoy ahora mismo con sangre, a lo mejor no revienta hasta los 20 o hasta los 21, que ya sería una compra extraordinaria. O sea, es decir, pero es que, ¿qué pensamos? ¿Que cuando llegue ya va a empezar a meter 35 o 40 goles por temporada? A mí me parece una quimera, con lo cual el Madrid va a estar cinco años y habrá que saber si con Benzema habrá que ir a buscar a alguien. No, cinco años con Benzema no va a estar. No podemos, ¿no? Yo creo que el Madrid todos esos problemas que nosotros vemos aquí, ellos ya los han detectado. Pues los detectan renovándolos, yo no lo puedo entender. Yo creo que están trabajando, yo creo que ellos saben que hay un problema con el lateral izquierdo. Creo no, estate convencido. En el lateral izquierdo, creo que también saben que hay un problema en el lateral izquierdo, creo que conocen de sobra que hay un problema de producción de gol, que Benzema, porque eso, no hace falta ser tampoco Aristóteles. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, esto es una cosa, esto es una cosa. Y otra cosa es lo que en forma de gag comentaba el otro día el lunes y ahora lo haré de un modo más serio, porque es tan preocupante o más incluso que esto, que es este virus que no se sabe cómo combatirlo, que existe entre el madridismo de comprar a ciegas el discurso culé. De repente, yo digo, chicos, de verdad, ¿me estáis diciendo que el que está en crisis es el Madrid y el Barça está bien por haber ganado una Supercopa de España? No, no, Pepe, hay muchos madridistas. Bueno, el lunes hay que echar a este, hay que echar al otro. Bueno, no pidieron convocatoria de elecciones porque alguno se frenaría, ¿sabes? Convocatoria de elecciones inmediata. Hombre, no, mira, el Madrid viene, de ganar cinco Copas de Europa en ocho años, me parece que junto con el ciclo de Alfredo Di Stéfano probablemente y sin probablemente haya sido el más exitoso de la historia del club, de un club que algún éxito ha logrado. La historia del fútbol. Claro, que algún éxito ha logrado ha ganado tres Copas de Europa, es vigente campeón de Europa, es vigente campeón de Liga, viene de ganar la Supercopa de Europa, puede ganar en febrero el Mundial de Clubes y todavía no ha perdido la Liga. Pero ¿quién y qué destituciones pidieron? A Cascoporro. El otro día, la sensación que tengo. Porque no he visto a nadie decir, Ancelotti tiene que ser destituido. No, hombre, bueno, 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 Ancelotti ya está en el punto de mira. Bueno, pero tú, en el punto de mira. No es normal, ¿no? Siendo el entrenador. Ya, pero es que yo digo que no sé, tú tienes mucha más experiencia que nosotros porque tú has estado ahí dentro. Yo digo que el Real Madrid, es una forma que tengo de expresarlo, no resiste su imagen en el espejo. Y los madridistas, yo, en vez de yo, el otro día, mira, el otro día, yo el domingo era incapaz de estar triste. No sé, igual soy un madridista extraño. Bueno, perdimos con el Barça. Un torneo irrelevante. Sí, está diferente. Irrelevante. Bueno, chicos, mira, el Madrid, que se centre en lo suyo. No voy a decir una barbaridad sobre lo de mañana, pero que se centre en lo suyo. No pasaría nada. Que se centre en lo suyo. Ya la viviste el lunes. Que la Copa no te importaba nada. Me importa cero. Me importa cero. El Madrid tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, que es la Liga y la Copa Europa. Que esos son los títulos del Madrid. Que esos son los que te dan prestigión en el mundo, creo yo. Y el Madrid es vigente campeón de Europa y vigente campeón de Liga. Yo de verdad, cuando escucho a Joan Laporta, digo, joder, qué poco nivel de exigencia del presidente del Barça hacia el Barça. Pero, ¿y el Real Madrid no está capacitado para ganar todo? ¿Para aspirar a todo? No. O sí, no sé. No, perdóname. Eso es un bulo en el que cae mucho madridista. Bueno, es que parte del discurso... El Real Madrid tiene que competir primero por la Copa Europa, que es el que le ha hecho más grande... Copa Europa y Liga. Y luego ya después la Liga. Punto. Pero Pepe, eso no te lo ponen. No puede... Pudo ganar la Supercopa de España el otro día perfectamente. porque en 120 años no ha ganado nunca todo. Fíjate si no puede competir por todo. Ganar todo es muy complicado porque creo que solo lo ha hecho el Barcelona una vez, me parece, ¿no? Pero competir por todos los títulos, claro que lo puede hacer. Y creo que debe hacerlo. Debe hacerlo. Esa es su obligación. Y, a ver, cuando ya estás en una final, yo tampoco derramé ni una lágrima el otro día porque no entro en ese número de personas que dice que el ciclo del Madrid está cambiando, se ha acabado. O sea, no entro. No entro. De hecho, espero cierta reacción que si no se produce tampoco me va a preocupar. Sí que si a la larga, mañana, perfectamente, si a la larga veo esa... Bueno, pues... No, no, no. El Madrid está compitiendo mal. Está compitiendo mal. Hasta ahí puedo ser el analista de este Real Madrid. No puedo decir por qué ni por qué no, ni me voy a meter con jugadores que me parece injusto porque ese jugador... Yo he visto en el Bernabéu estando en el público de pequeñito poner a parir a un jugador y en la jugada siguiente decir que era Dios. Eso en el Bernabéu. Y esto nos pasa a todos. O sea, la sensación que tenemos de este Madrid del otro día del Barcelona, que jugó un partido magnífico del Barcelona, no tanto el Real Madrid, bueno, pues es la que tienes ahora muchos madridistas y no saben tener la paciencia ni analizar que esto es muy largo. Bueno, don Francisco Gento que en paz descanse contaba la anécdota de que un día estando él en la grada porque estaba lesionado, un aficionado a su lado... Gento, no te mueves, no te mueves, Gento, no te mueves. Dice, y estaba yo al lado. Claro, o sea, es una cosa... Yo creo que... Ancelotti es el menor de los problemas. Ancelotti es el menor de los problemas gracias a la fórmula magistral que tiene Madrid. Es que no hay que segmentar el problema, Pepe, no hay que individualizarlo. Pero no, a mí que Ancelotti no rinda, no me preocupa tanto porque Ancelotti si no gana uno de los tres trofeos se va a ir a la calle. Bueno, al final ese consuelo no... No, no, pero ya no es un problema. Entonces, o sea, si tú no tocas pelo te vas a la calle. Lo ha hecho siempre el Madrid. Él lo sabe, él es consciente de eso. Él lo sabe y él juega con eso y yo, pues por supuesto que se ha ganado el crédito más que sobra para seguir hasta final de temporada. Y luego se analizará. No existe un problema en Ancelotti. No lo existe. Es que yo lo que... No sé. El problema es el banquillo. Perdóname. Pero escúchame una cosa. El problema es el banquillo... Yo creo que... El banquillo, dices, el número de futbolistas útiles o la profundidad del banquillo... O sea, yo creo que aquí no se me puede tildar de ser un apasionado de la cantera con el Real Madrid. Yo quiero que jueguen los mejores del mundo independientemente de su pasaporte. Pero me lo que se está haciendo con la cantera es una canallada. Es una canallada. O sea, porque si Ancelotti se da la vuelta, un hombre que ya tiene el gas y el agua apagado para toda su vida y que ya está mirando pues si va a entrenar a Italia o no. Es la única duda que tiene Ancelotti ya en su carrera. y ve a cuatro jugadores con los que no va a contar nunca ocurra lo que ocurra. Esos señores a la grada. A la grada. ¿Qué te va a pasar, Carleto? O sea, si tú mañana pones a Albelga a la grada, ¿qué te va a pasar? Si pones a Mariano en la grada, ¿qué te va a pasar? Lo que pasa es que estamos dando por hecho que él no tiene conocimiento de lo que pasa en la cantera. Y a mí me parece que eso es mucho. Yo no creo que sea ausencia de conocimiento porque esto yo ya lo he dicho en Mariano Caceres. Que no es ausencia de conocimiento es... Por eso yo mencioné esta semana y ya lo he hecho en el pasado a Solari. No es porque no tenga conocimiento. ¿Sabe quién es Vinicius Tobias por ejemplo que a lo mejor le vemos mañana ante el Villarreal? Lo que pasa es que él tiene unos códigos de vestuario distintos y él a lo mejor no quiere decirle a Hazard te vas a la grada y meto a este por evitar un problema porque tienes un problema en el vestuario. Si te mandas a cuatro futbolistas del primer equipo con sus millones con lo que cobran a la grada para subir a cuatro Castilla... A ti de repente y me parece bien no es tan fácil por comparar a Solari que además es un tío estupendo y nos escucha por cierto Santi a quien aprovecho para mandarle aquí un abrazo y a ver si nos tomamos un día un café en Valdeleva porque sabe un montón un montón de fútbol y lo cuenta muy bien no le comparo utilizo una característica de él que es muy complicado de ver en el Madrid humanamente es muy fácil de entender que es más complicado gestionar eso que estás diciendo o que está comentando Pepe con un equipo campeón de Europa o de Liga que cuando vino Solari que estaba en una época de crisis en el Madrid para él hacer cambios es mucho más fácil que hacerlos para Ancelotti a él le han ganado la Copa de Europa y la Liga determinados jugadores y no te quepa yo creo que es más fácil con crédito y viniendo de una victoria porque los resultados respaldan tus decisiones eso es distinto que el Madrid tiene que estar en permanente renovación pues ahora ahora seguimos con esa renovación pero a la vuelta de la publicidad aquí seguimos en Fútbol de Radio con Juanma con Isidoro con Pepe con María y con Bio por supuesto que no nos puede faltar es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a tu sistema respiratorio a prevenir alergias y enfermedades respiratorias así que descubre el efecto Bio en Bio.es o llama al 900 730 122 además ahora por ser oyente de Radio tienes un 15% de descuento Bio vive más vive mejor mira si me dejas un minuto y medio Juanma voy a intentar aclarar porque estoy hablando tanto últimamente de Solari y de esa característica exactamente un minuto y medio y además en parte hoy Ancelotti creo que me ha dado la razón con una autocrítica que ha hecho y ahora escuchamos Solari por ejemplo tenía a Isco en un gran momento de forma y Isco empezó a dejar de rendir empezó no ya era una cosa que se sabía empezó a dejar de rendir y además tuvo un mal comportamiento ¿qué hizo Solari? no le tembló el pulso apartó a Isco y le abrió un expediente y empezó a utilizar a jugadores que tenían menos estatus dentro de la primera plantilla como por ejemplo Vinicius que empezaba pero no marcaba un gol o a Marcos Llorente decisiones valientes en ese sentido ¿qué hizo Zidane cuando volvió que es de un perfil similar a Ancelotti? ¿el expediente de Isco? olvidado el otro día por poner un ejemplo reciente Ancelotti en el descanso de la Supercopa de España ¿qué hizo? tirar de galones lo más fácil y dice oye que Modric como ha reconocido hoy no está bien físicamente da igual le tengo que dejar ¿y qué hago? tiro de la pieza que es más débil el chaval Camavinga y hoy como digo en parte creo que me da la razón porque ha reconocido que se está equivocando y está siendo algo injusto cuando quita continuamente a Camavinga con Barcelona creo que eso bien el aspecto defensivo podría ser mejor pero lo he cambiado por meter más jugador enfrente y Camavinga lo está haciendo bien tengo mucha confianza con él es verdad que le he quitado muchas veces al final de la de la primera parte no siempre ha sido justo con él en este sentido pero la confianza es total y mañana va a aportar al equipo como siempre pero no se refiere tanto al partido del otro día ¿no? al partido del otro día y en general te quiero decir que yo en una final ante el Barça hago lo que ha hecho Ancelotti y luego pierdes a lo mejor te estás equivocando pero yo en una final ante el Barça antes que quitar a Modric quito a Camavinga lo siento mucho lo siento mucho y el vigor y lo que tú quieras porque lo que me están diciendo es que cobardes deportivos ¿eh? no personalmente si Dani y Ancelotti que responden más a ese retrato robot de respetar el estatus en el vestuario estos con su cobardía han ganado cinco copas de Europa oye dame cobardía como estos es que no decimos que sean malos los entrenadores son excelentes los mejores de la historia pero todos los entrenadores se equivocan tienen pequeños defectos sí que probablemente esté siendo injusto con Camavinga pero yo de verdad os traslado a vosotros a ti y a Pepe y a María en una final de la copa del rey por mucho que tú sepas porque el primero que sabe que está Canino es Modric pero el segundo es Ancelotti Ancelotti dice uy este está pero él tiene un plan de partido probablemente y dice yo lo que no puedo hacer es salir ante el Barça en una final de la supercopa de España sin Modric en el once titular me parece a mí me parece a mí y luego en el descanso dice ¿y a quién quito? es que a ver no el descanso no tú piensa cuando te dan el once inicial del Madrid el otro día si hubieras dicho no este no es tú sales y dices ok a ese once yo digo el ok porque no sabía que luego quien fuese está no en condiciones óptimas para rendir al 100% eso no lo sabes hasta que empieza el partido pero por el once titular tú el otro día sales con un once de todas las garantías a Modric sí se sabe y sí está tieso sí pero Modric puede estar tieso en un momento pero sabes cuándo se está tieso y Fede Valverde cuando tú no aguantas 90 minutos en el minuto 60 empiezas a estar tieso pero antes no antes no vale porque el físico te dura lo que te dura cuando el físico empieza a bajar ya la mente ya no hace caso pero el once inicial que saca el otro día a mí me dice va a salir este a mí me gustaba a ver nos gustaba nos gustaba por las lesiones que tenía en Madrid bueno pues está bien pero si tiene Pepe si tiene a Chuamení quien se va al banquillo es Camavinga es Camavinga y a ti te dicen en el centro del campo Valverde Modric Cross Chuamení y tú dices este es Chapo sin duda nunca con cuatro sin duda pero es que también hay que tener en cuenta cómo se encontraba a Modric o sea quiero decir como dice Isi tú hasta que no empiezas a jugar no sabes cómo vas a llegar pero si el propio jugador se nota que no puede y yo creo que él mismo María hazme caso eso no se nota pero tú no lo viste eso no se nota María eso se puede ver no reconozco ni he conocido ninguna situación en la que el entrenador le ha dicho vais a jugar Juanma Sergio María Pepe Isidoro y diga Pepe o María no, no cuentes conmigo que no estoy bien no conozco ningún caso de esos o sea el jugador cree que está en condiciones cuando estás empezando el partido lo que pasa es que no sabes hasta dónde te va a durar la gasolina pero tú el 100% lo tienes que dar hasta el 60% cosa que no se produjo el otro día eso es así que jugadores como Modric que siguen siendo buenísimos y lo seguirá siendo de por vida porque es muy bueno cuál es la razón de no usarlo en los 20 últimos minutos claro esa es la decisión de quién se juega al puesto quién se juega al puesto quién analiza la situación pero es que a veces no sé dices estoy viendo 2 más 2 y me dicen que es 22 pero no yo veo que son 4 entonces en el fútbol 2 más 2 no son 4 claro pero de toda la vida de Dios afortunadamente a jugadores como Modric son un chollo para los 20 últimos minutos y esa lectura puede ser al revés también es un chollo porque tiene sabiduría solvencia calidad todos los adjetivos que te inventes los tiene Modric y los puede dar durante los primeros 60 para más de 20 minutos y los puede dar durante los primeros 60 a lo mejor él tiene otro plan es que a lo mejor él tiene el plan contrario de decir oye quiero por ejemplo adelantarme en el marcador quiero ser yo el que se vaya 2-0 pero Juanma ¿cuántas veces hemos hablado aquí tácticamente de los equipos? juegan un 4-3-3 mentira no hay ningún equipo que juegue vamos que juegue un 4-3-3 es un 4-4-2 un 4-5-1 con todas esas cosas que se inventan no porque las circunstancias durante el partido te hacen adaptarte a ese tipo de juego decía eso decía yo pongo los jugadores en la pizarra y luego tienen la mala costumbre de moverse pero si Modric puede jugar por supuesto 90-70 minutos no puede no puede escuchadme lo ha demostrado que puede jugar 90 minutos pero el otro día en la final de la Supercopa de España en esas circunstancias que tiene en concreto Modric con su estado físico no está para jugar 90 minutos y yo puedo comprar la teoría de yo le pongo de inicio y a ver cómo está pero a mí me dicen al descanso oye Ancelotti va a quitar a uno de centro del campo por lo que has visto ¿quién debería de ser sustituido? y yo no te digo Camavinga no yo diría el primero es Modric y me dicen oye la defensa ¿cómo la estás viendo? ya no te digo de inicio ¿eh? pero ¿cómo has visto la defensa a los 45 minutos? digo fatal hay que hacer algo ¿quién tiene el banquillo? Nacho escúchame te va a salir te va a salir la defensa es el equipo que lo defiende por supuesto hay jugadores individualmente que no estaban sin duda el aporte individual hace que el colectivo sea mejor no es así es así siempre pero te digo tú no es lo mismo cambiar en el intermedio una vez que lo has sacado desde el principio a Modric que cambiar a Camavinga a ver yo soy entrenador y hacer lo que hizo Ancelotti y hago lo que hizo Ancelotti sin lugar a dudas puede ser que Camavinga ni me va a mirar a los ojos cuando le cambie y Modric tampoco pero puede que te mire a los ojos y te diga oye que soy balón de oro hace dos años no es habitual no es un señor pero puede pasar a Kroos hubo un día que le cambió mira el otro día estuve le puso mala carita hizo así y no sé Toni Kroos que es un caballero un ejemplo pero duele que te cambien duele y te contaba lo dije el lunes que con con nuestro amigo nuestro común amigo Jorge Valdano en Universo Valdano es el programa que tiene ese nombre tan poco vanidoso Universo Valdano ¿Quién es? Universo Universo lo conozco pero en Valdano no sé quién es para mí se quedó corto con lo de Universo yo creo que ahí engloba poco bueno en Universo Valdano dice claro que yo a mí cuando me cambiaban me sentaba mal y me decían mis entrenadores ya sabrás cuando seas entrenador dice y ahora lo sé dice lo que no sabe distinguir el futbolista es que yo siento al jugador no a la persona y me pareció muy inteligente claro tú no estás faltando al respeto a la persona este es entrenador del equipo y tiene que tomar decisiones en cuanto a los jugadores aunque luego personalmente a ti te pueda ofender porque claro tú eres una persona por supuesto pero me pareció muy como muy cercano como que transmitía mucha empatía hacia el futbolista es decir yo no siento a la persona yo siento al futbolista o no saco al futbolista eso a nivel universal es así a nivel local entre jugadores y entrenador no es así por mucho que te venda tu amigo no mío tu amigo mira es que eso es muy bonito decirlo pero tú al final no puedes separar lo que es el jugador de lo que es la persona es imposible mira oye siéntate jugador como cuando las películas del espíritu que lo sacas y dices mira el espíritu ahí el cuerpo aquí no con todo el cariño y la admiración que siento por Ancelotti y vuelvo otra vez al tema del banquillo Asenjo no va a jugar nunca Asensio Asenjo o sea no el de Zarago ¿cómo se llama el niño de Zarago? Vallejo 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 Asenjo menos Vallejo no va a jugar hay que ficharle primero Hazard ya estamos viendo que tampoco va a jugar nunca Mariano no va a jugar nunca Odriozola no va a jugar nunca tenemos medio banquillo que no vale para nada ¿me dejas que te diga una cosa con respecto a eso? o sea si hay alguien aquí que defenderá la cantera siempre soy yo precisamente por ser un producto de ella pero si los jugadores que vas a utilizar de cantera que es algo que tú vas van a hacer el mismo papel que estos cuatro yo quiero que no vayan porque si no van a jugar ¿para qué voy a mover? lo que te está diciendo es como usted no va a contar con ellos complételos con jugadores de la cantera claro complételos pero lleva a cuatro que cuatro los vas a dejar en Madrid o en el banquillo o en la grada pero ponlos si no los pone no los lleve para seguir no contando con ellos no los lleve porque si dices no a estos los voy a mandar a la grada para cambiar a los cuatro suplentes que no voy a contar con ellos y además ya en el momento están un pasito más cerca te voy a decir una cosa el entrenador que pone ese tipo de jugadores no es que sea valiente es que es conocedor de lo que tiene yo digo que son las dos cosas no conocedor y valiente mira Valentía es que no conozcas a nadie y decir María vas a jugar en Villarreal mañana yo no sé cómo juega María lo mismo es una fenómena ¿vale? una fenómena eso es ser valiente es decir sin conocimiento en profundidad en profundidad yo creo que tampoco es su trabajo a lo mejor hay alguien que tiene que sí, claro que es su trabajo no, forma parte de su a lo mejor hay alguien que le debe de transmitir oye mira aquí hay un chaval que tal que cual que no sé qué y luego hablarlo con el club a lo mejor los intereses del club no van por ahí que eso también lo entiendo o sea es un cómputo de departamentos el club y a uno le puede interesar y a otro no pero ¿dónde están los intereses del club con Rodriozola con Mariano están ahí con Hazard no hay ninguno están ahí son errores los que tiene que aprender el club con Mariano ninguno los que quieren es tienen interés por perderlos de vista es el único interés con Mariano ninguno con Rodriozola tampoco con Vallejo tampoco pero a lo mejor en el caso de Hazard sí, no se va a revalorizar va no, revalorizar no pero Hazard vale cero es el último jartadista jartadista que lo sepa y al madridismo vale cero euros no vale nada es más vale menos que nada yo lo recupero sí, tú lo recuperas lo que no sabemos es para qué pero tú lo recuperas al cocido yo sé que el señor Real Madrid nos escucha todos los días propuse yo me siento con Hazard y yo le recupero y le convierto en un futbolista no sé si en el del Chelsea pero en un jugador válido para el Real Madrid chico, ¿a ti te han llamado? a mí tampoco pues yo tengo la teoría de que Hazard al final de temporada se retira del fútbol yo le veía con la misma cara de Bale cuando empecé a cuestionar a Bale de tengo este contrato donde pones el ojo pones la bala escucha no me mires a Bale después de la final de Kiev dije oye este futbolista ya no es el mismo que me retira y con Hazard ya le veo con la cara de no tengo motivación ya por el fútbol ya ha dejado la selección ya ya veo que a lo mejor no continúa a lo mejor me equivoco si no tiene ambición y quiere tener éxito lo mejor es que un futbolista se retire te lo digo en serio no con Hazard sino con cualquier otro si no hay que hablar de eso de los jugadores varios hay varios aspectos futbolistas que tú los habrás conocido a los que no les gusta el fútbol y luego jugadores a los que sí les gusta jugar al fútbol pero fuera de lo que es la práctica futbolística no te sientes con ellos a ti te encanta hablar de fútbol fuera en una comida no no yo prefiero hablar de cine o de Stanislavski ¿entiendes? no pues eso no me parece tampoco mal no bueno pero yo creo que explica muchas cosas yo entiendo tiene que haber jugadores muy buenos que no vean fútbol en su casa si tiene que haberlo esta noche voy a dar voy a dar casos y yo a Isiduro a Isiduro me gustaría hacerle una pregunta y es ¿tú crees que esta plantilla sería mejor con Cristiano Ronaldo? con este Cristiano Ronaldo estás hablando no estás hablando de mejorar igual que si me hubieras puesto Casemiro si me hubieras puesto un jugador lo dijo Di Estefano no lo dije yo el colectivo es siempre mucho más importante que un jugador solo por bueno que sea yo creo en este momento creo que no o sea es mejor con Mariano no Cristiano va a ocupar la plaza de Mariano no va a jugar no va a jugar Mariano va a jugar lo mismo que está jugando ahora o sea Mariano va a jugar lo mismo que está jugando ahora y Cristiano Cristiano si viene para 6 meses vale dime por quien jugará jugará lo que le diga dime por quien desde luego no por Benzema dime por quien por Vinicius que es otro de vuestros ojitos derechos por Vinicius por Rodrigo por 20 por 20 minutos en los que Ancelotti se dé la vuelta y no se le caiga el alma a los pies es que yo me imagino cuando Ancelotti mira hacia atrás y dice y ahora quien saco al gordo al de las trenzas al de las trenzas pues sabes que te digo yo no creo que sea eso mirándote la cara estupendo yo no creo que sea eso porque si Ancelotti sabe si uno hay gordo otro que no tiene interés otro que no pelea yo lo sacaría egoístamente como entrenador lo sacaría no realmente no mejor en el equipo tampoco lo van a empeorar pero muestran al público que esa es una de las cosas que yo siempre me quejaré a mi me haces pedir me pedís información opinión de cosas que me da mucho pereza darlas cuando no veo entrenar a los jugadores es que o sea lo hago porque estamos en un programa y tengo que decir cosas es eso poner durante una hora claro es decir puedes valorar a Mariano y yo que digo de Mariano si no le he visto jugar y no le veo entrenar que coño que hago claro entonces de Mariano podemos decir me digo de Mariano pobrecito como cualquier otro ahora yo te digo de Mariano se pueden decir auténticas no esta noche le dedico el comentario de entrada a Mariano es que Mariano Díaz bueno pero vive en Barcelona de verdad que eso siempre se ha dicho es un rubor es un rubor o sea tiene allí una biblioteca y se va a estudiar y le dedique los tollevskis se basa se basa básicamente en que los equipos ganan tienen sus objetivos y los consiguen cuando cada una de las individualidades están bien y las aportan al equipo cuando alguna coincide alguna cuando hay una que está mal no pasa nada te defiendes entre once te defiendes cuando hay dos o tres o cuatro que no están bien ese es el problema que hay dos o tres o cuatro jugadores en el equipo no que estén para retirarse sino que no están bien en este momento no están bien no aportan el cien por cien por lo tanto esa es la conclusión un ecosistema más beneficioso no a nivel institucional sino a nivel deportivo para que subiera alguien de la cantera al primer equipo pero no me hables de eso por favor que a ver hemos hablado del seleccionador nacional los que se juegan el puesto y los que tienen que saber por qué hacen una cosa o otra son los entrenadores yo egoístamente soy Ancelotti ahora y digo miro el banquillo voy a tener a cuatro que no cuento con ellos en el banquillo meto a los jugadores que si alguno lo saco y no me sale bien me van a decir la gente pero si tienes cuatro tíos ahí desgraciados que son internacionales de verdad a los dos minutos a los dos minutos me lo están diciendo de verdad pensáis que Ancelotti tiene miedo de lo que le diría el madridismo por tener a Mariano en la grada no es su responsabilidad no es miedo el madridismo le aplaude con las orejas ahora mismo tú ahora mismo si sale bien si sale bien Pepe si tú ahora haces ese cambio que dices ese canje sientas a Hazard en la grada llevas a cuatro chavales y mañana pones a dos y mañana el Madrid Palma 3-0 pasado mañana la gente te dice oiga pero como tiene usted ahí a Eden Hazard recupere usted a Eden Hazard ya no te lo están diciendo durante el partido vamos ya no eso te lo compro con el lateral derecho que Lucas y Carvajal son unos futbolistas muy queridos por la afición y creo que todavía tienen muchísimos defensores los dos pese a que esa posición se puede mejorar pero son queridos no porque sean de la cantera pero si sacas a un cantera no en lugar de Mariano o Hazard creo que no hay ningún madrista que te voy a decir me parece mal a los defensores de Carvajal los está aplastando la realidad eso es otra es tal la bola de realidad que les ha caído a todos los defensores de Carvajal que yo tengo todos los respetos por un magnífico jugador al que ya le ha llegado su época que no a mí cuando los defensores de Carvajal me dicen es el mejor cuando está en forma un mes al año ahora tenemos que poner una velita para que nos toque el mes bueno que sea a ver si nos toca el mayo se escucha a Dani todos los días pues un saludo para Dani que a mí me ha hecho muy feliz durante mucho tiempo pero ahora mismo es un jugador que no llega ni a agarrar a los contrarios que es ese gesto de un jugador que cuando quiere coger a alguien del cuello o de la camiseta y ya no llega es como cuando un portero se cae y no se tira o sea son gestos que dices Dani tío es que esto no te viene bien ni a ti si hombre pero a él pone ni no va a decir no me viene bien a mí hoy no me viene bien a mí ¿o qué crees que él no sabe por el momento que está pasando o crees que no se está esforzando al máximo como lo está intentando que ha cambiado todo en su vida para ser el mejor futbolista para el Real Madrid como lo fue por ejemplo en los últimos cuatro meses de la pasatemporal que no fue un mes con la velita fueron cuatro meses no fueron cuatro meses y yo soy el primero que critico a Carvajal que está en mal momentos y se lesiona mucho pero fueron cuatro noches heroicas fueron cuatro noches legendarias donde hasta Vallejo salió y ganó todos los balones por alto o sea decir no Vallejo no porque hasta Vallejo que no había salido a jugar en ningún momento y Carvajal hizo 20 minutos de central primoroso ¿tú eres capaz de analizarme a Vallejo ahora mismo decirme qué es qué no es dónde podría o no podría jugar? creo que es un exjugador del Real Madrid Vallejo ahora mismo dice como futbolista como futbolista a mí era un central a mí era un central que cuando lo ficha el Madrid creo que era un fichaje extraordinario yo no sé qué ha pasado ¿tú también veías a Vallejo antes de llegar al Real Madrid? en el Zaragoza en el Zaragoza pero es que desde el Zaragoza se fue a otros equipos fue a Alemania donde también dejó un muy buen nivel creo que fue elegido mejor jugador extranjero del año muy querido de los premios alemanes vamos a dejarlos también porque los premios alemanes se engordan y mucho que también vino aquí el mejor lateral derecho del año según la prensa y lo fue durante muchos años no señor fue el mejor lateral derecho debutante del año que compitió con otro se lo ganó a uno durante muchos años Carvajal aquí hubo un periodista que dijo que era el mejor lateral derecho de Alemania mucha gente está equivocada y hasta el seleccionador ya no en este momento sino el anterior ha llevado a Dani Carvajal a la selección me parece que tienen que estar mucho equivocados lo ha llevado Dani Carvajal y ha puesto a Llorente en su puesto que no esté que no ya ha puesto a Llorente en su puesto porque hubo un japonés que le sacó 10 metros que me da igual y a Llorente no a Llorente le sacó 8 a Llorente le sacó 8 o sea no vayamos a quitar son 2 metros menos y aparte Llorente no juega en el Madrid y a mí no me preocupa yo cuando Llorente juega mal en la selección tú lo que no puedes hacer es penestrar a un jugador que durante una década larga ha sido fundamental en el Real Madrid y está atravesando no no estás equivocado está atravesando un mal momento de forma como el resto casi del equipo pero esto se pasa esto no es una enfermedad incurable se pasa vamos a volver a ver al mejor Benzema que pena me da al mejor Modric pues sí durante tiempo durante minutos lo veremos no minutos lo veremos me da pena pero el programa tiene una duración determinada y toca escuchar a los oyentes ni un cambio de era para el Barça ni para el Madrid ahí esto va poco a poco no de la noche a la mañana el Barça irá mejorando poco a poco obviamente y el Madrid tendrá que mover varias fichas importantes comprar varios jugadores en puestos clave pero también tiene juventud que respalda un buen proyecto Buenas tardes el Madrid tiene que maturar y cimentar una defensa mucho más sólida que la que tiene y fundamentalmente tener dos delanteros de garantía que acompañen a Vinicius y sean el reemplazo lógico de Benzema mientras que no haga esto el Madrid irá para abajo gracias Hola buenas tardes nada el Madrid como todos los equipos grandes se tienen que autorrenovar pero vamos por perder la Supercopa tampoco es vamos había los del Barça que decían que era el trofeo de la casera o algo de eso Bueno y también fue diferencial quizá que unos tomarán Artifin y otros no Hombre pues por supuesto que sí los que lo tomaron pues evidentemente se notó Artifin con cartílago de tiburón sulfato de glucosemina y con tritina cúrcuma pimienta negra y vitamina C si también lo quieres tomar lo tienes disponible en cápsulas sin crema y lo puedes encontrar en farmacias para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Hoy a las 7 de la tarde octavos de final de la Copa Sporting Valencia a las 8 Athletic de Bilbao Español a las 9 de la noche Betis Osasuna y Levante Atlético de Madrid es decir que cuando terminen estos dos últimos partidos comenzará el primer palo con Juanma Rodríguez y quizá puedas contar que al Atlético de Madrid no le queda nada más que meterse entre los cuatro primeros hombre esperemos que no bueno yo soy un periodista yo no deseo nada pero esperemos que le vaya bien al equipo de Madrid ¿no? Bueno Juanma Isidro Pepe María muchas gracias un placer un placer se quedan con Luis Herrero regresamos mañana adiós un placer